A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Mi nombre es William Helves William, bienvenido a las noticias RTP, a través de nuestra página estamos en directo y cuéntenos la situación que se vivió hace unos momentos acá en el lugar La situación que se presenta como alrededor de las dos y media de la tarde es que se reúnen unas organizaciones junto con la alcaldía, junto con Procuraduría se reúnen a tomar la decisión de dejar este centro, este antiguo centro educativo como un lugar de paso, como un supuesto lugar de paso porque se puede llamar un supuesto lugar de paso para migrantes venezolanos en los cuales supuestamente se les iba a brindar ayuda humanitaria en el sentido de salud de tener un reporte, de tener un reporte en cuestión de la pandemia que se está pasando pero entonces resulta que pues yo al ver esta situación y ver toda esa cantidad de vehículos de organizaciones unidas y de muchas organizaciones que hacen parte de ellas y pues lanzo la pregunta que qué está sucediendo y me llevo la sorpresa que dicen que no, que es que van a dejar esto en un lugar de paso para atender más o menos una cantidad de migrantes venezolanos con el fin de brindarles sus ayudas AgendaDia.net Pero que no es que no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo es que estamos alrededor ya casi llegando a 800 casos de contagio de virus aquí en Pamplona un pueblo tan pequeño y estas personas vienen sin ningún medio de bioseguridad nos ofrecen delincuencia nos ofrecen AgendaDia.net nos ofrecen prostitución nos ofrecen que en cualquier lugar hacen sus necesidades fisiológicas nosotros como ciudadanía no podemos permitir que se siga presentando esta situación pero lo que más nos llena de soberbia esto se torna ya soberbio es que se tome la decisión y no permitan el ingreso de la comunidad a este lugar hubo que hacer una pequeña amenaza de tomar medidas de hecho de decirle a ellos o nos dejan de entrar a nosotros a manifestar las incomodidades que tenemos y dijimos bueno tenemos que cerrar la vía nacional para que nos escuchen porque estaban totalmente cerrados y no querían contamos pues con la comunidad con la comunidad aquí del barrio Los Cerezos de la parte de Tinto Redondo de los pasajes pasajes de Yolanda pasajes de Pachito pasajes de los niños y nos agolpamos nos agolpamos a este lugar para decir no decir no porque si bien es cierto estamos en pandemia tenemos problemática y con esta situación se nos va a incrementar en un alto porcentaje de los niveles de contagio tenemos que pensar en nuestros padres tenemos que pensar en nuestros abuelitos tenemos que pensar en nuestros niños menores de edad ¿cómo han sido usted que pues hace parte también de este proceso con los habitantes del lugar esas noches o estas últimas noches donde se ha incrementado el tema de la migración? pues es tremendo 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 porque escuchamos auxilio 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 me roban el olor a marihuana es tremendo el olor a marihuana usted sale por la casa y usted lo que se encuentra es materia fecal orines se encuentra personas agolpadas durmiendo en los andenes regálenme una moneda si uno no se la da son super agresivos quieren tener la moneda a la razón a la fuerza no tenemos nosotros por qué soportar que nos insulten yo estoy en mi casa salgo de mi casa me voy a trabajar no tengo yo lo que menos te tengo que salir es con una bendición a conseguir mi pan para mi familia no con una persona que puede estar en estado de alicoramiento puede estar bajo sustancias psicoactivas agarra me apuñala me cega la vida queda desamparada a mis hijos queda desamparada a mi señora solo por cuestión de que aquí el señor alcalde Humberto Pizzotti junto con toda esa manada de representantes teniendo en cuenta Policía Nacional tenemos allá Cruz Roja Colombiana tenemos tenemos por ahí encontramos también al secretario al secretario de el secretario de los concejales al el tenemos muchas personas ahí y en realidad pues no sé si es que hay si es que hay algún interés de por medio y por eso y por eso nos quieren imponer ese lugar acá